Un, dos, tres, y... El retorte es una cabreta que ha parito un gran choté y los chiques de costura van a moñir lila, yeh. Y los chiques de costura van a moñir lila, yeh. Gato va, va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. Gato va, va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. El retor diu que esconderen y que al cel no anirán de chiques de costura que a moñir lila no van. De chiques de costura que a moñir lila no van. Gato va, va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. Gato va, va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. Gato va, va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. Gato va, gato va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. Gato va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene. Gato va, gato va, gato va, viene, y al tionelo no le conviene.